El Hospital Civil de Guadalajara y la Asociación Mexicana de Cirugía General anuncian el Congreso Internacional de Cirugía con el objetivo de dar a conocer los nuevos métodos de intervención con máxima seguridad, además de aumentar los procedimientos de mínima invasión en el país. A nivel nacional se estima que el 25% de las cirugías son de mínima invasión, un porcentaje bajo a decir del presidente de la Asociación, Eduardo Moreno, se debe a la falta de infraestructura, preparación y financiamiento institucional. Es de tórax y abdomen que se hacen por cirugías de mínima invasión, que es aproximadamente en el país el 25%. Y precisamente por eso la Asociación de Cirugía General ha llevado a cabo esta iniciativa que hoy conocemos como el Proyecto AILAB, de cirugía laparoscópica segura, porque nuestra misión es aumentar el número o el porcentaje de cirugías de mínima invasión que se hacen en México. ¿Por qué es esto importante? La recuperación de los pacientes y son intervenidos por cirugía tradicional, lo que le llamamos cirugía abierta. Entre los hospitales líderes en realizar estos procesos son el Hospital Civil. El director general Héctor Raúl Pérez Gómez mencionó que de las 40.000 cirugías anuales que se realizan en ambas unidades hospitalarias, un porcentaje importante son en oftalmología, otorrinolaringología, bariatría y en tumores cerebrales, por mencionar. Lo que son cirugías de tórax y abdomen, aproximadamente entre el 23 y el 25 por ciento ya se están realizando a través de cirugía de mínima invasión en el Hospital Civil. Y sin dejar de considerar otras cirugías como por ejemplo neurocirugías que se realizan en el Hospital Civil utilizando neuronavegación, utilizando neuronavegadores que permiten más rápidamente llegar a la lesión con menor invasión del tejido cerebral. Algunas de las ventajas de la cirugía de mínima invasión reducen los tiempos quirúrgicos y distancia hospitalaria, principalmente a decir, de los especialistas hay mayor seguridad. Como parte de la formación de médicos cirujanos del 7 al 12 de octubre en Expo Guadalajara se llevará a cabo el Congreso Internacional de Cirugía General. Se desarrollarán una gama de programas a fin de abordar al paciente de forma integral y segura. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.